Ya he hecho demasiados monólogos sobre por qué no hay que pelear con una mujer y me entristece que sigue mucho pinche terco, discutiendo. No lo hagan, hermanos. Te sale más barato, aunque la haya cagado ella, te sale más barato decirle, mi amor, perdóname por lo que hiciste. Es mil veces más barato. Es tonto pelearte. Se lo voy a poner, caballeros, en términos que podamos entender todos, comparado con fútbol. Pelear con tu mujer es como jugar una final de fútbol partido de vuelta que en la ida ibas perdiendo 4-0. O sea, llevas todo en contra, carnal. Y tu vieja es el Real Madrid. Y tú eres minero de Zacatecas. A ver, espéreme, espéreme, espéreme. Se ofendieron porque dije que el Real Madrid es mejor equipo. Neta, traen ese ego, neta. Seamos humildes, mis hermanos. Va, tú eres el Cruz Azul, chinguen a su madre. ¿Les parece un hombre? No se vayan a ofender el Real Atlético. Vas contra el Real Madrid, contra el equipo con la nómina más cara. Esa es tu vieja, ¿ok? Tú llegas al partido bien humilde, güey. En tu autobús todo puteado. Toma, no te selfies porque no puedes creer que llegaste a la final. Tu mujer viene bien concentrada para los putazos, güey. Tu mujer es Ronaldo con los audífonos puestos y la capucha, güey. Tu porra son tus amigos, que son hombres. Son porras que no sirven de nada, güey. Es una porra ñoña que canta, Chiquitibum, a la bimbamba. Tu mujer tiene a sus amigas, que son su porra. Que no es una porra, es una barra. Sí, esa es la de Boca Juniors y River Plate juntas. Y no cantan Chiquitibum, cantan ¡Lo vamos a reventar! Y brinque, brinque, ¡Lo vamos a matar! Y estás así como que, ¡ay, con su puta madre, güey! Llegas al partido esperando nada. ¿Estás de acuerdo? Dices, vengo a esta pelea diciendo ¡Ay, voy perdiendo 4-0! Al Chile vengo más por la anécdota que por otra cosa. Empieza el partido y tu vieja está tranquila, güey. No, que saquen ellos. Tú escoge portería, o sea, este pedo está ganado. Y a la hora de discutir, futbolísticamente hablando, tu mujer es como Italia. Una defensa perfecta. Y un excelente contragolpe, güey. Tu vieja es buena para esquivar y tirar el putazo. Los hombres somos muy sudamericanos, somos muy Brasil, güey. Somos muy de yoga bonito, de llegar tocando todos juntos, ¿no? Pase corto. Empieza el partido, güey. Tu vieja te da el balón. Tú sacas sin esperar mucho, ¿no? ¿Por qué estás enojada? Y tu vieja manda un pase largo así filtrado al área. Su centro delantero remata y te dice, si no sabes por qué estoy enojada, no tengo por qué decirte. Y tu portero anda inspirado, güey. Y a mano cambiada, güey. La saca diciendo, si no me dices cómo chingados lo vamos a arreglar. Tu vieja contrarremata, pues no que muy chingón. En ese remate, güey, tu defensa se atraviesa, manda el pase largo. Tu vieja te acaba de decir, pues no que muy chingón. Tu delantero la baja con el pecho, güey. Y sin que caiga, güey. La prende de volea. No digo que sea muy chingón, pero si lo fuera, tú eres mi debilidad. Es un pinche golazo de fuera del área, güey. La gente festeja, pero poquito, ¿no? Así como que en la tribuna, como que, ah, ok, ok. Tus amigos si entran a festejar, a ver, entra uno a festejar el gol, güey. Tu vieja no se preocupa, dice, ese gol estaba presupuestado. Saca a tu vieja. Ok. Vamos a hablar de por qué estoy enojada. Manda un pase largo. Ya casi nunca estás en la casa. Tú la bajas otra vez, güey. Sin que caiga, la pasas bombeadita. Y tu centro delantero va a rematar, pero se atraviesa un defensa, güey. Porque tú le dices, no estoy en casa porque estoy trabajando. Y tu vieja se interpone con el defensa. ¿Quién es más importante, el trabajo o yo? La baja tu armador, güey. Ve que todos están cubiertos, güey. A uno le están haciendo falta por allá, güey. El delantero con dos defensas así agarrado. El delantero la pisa, güey. Se avienta la ruleta. Pasa entre dos defensas, güey. Y remata de taquito diciendo, trabajo para darte todo. Pega en el poste y gol, güey. La grada se emociona, eh. Gol. Gol. Tu vieja saca, se preocupa un poco, ¿no? Es como que, ya van dos goles. Y tú mismo empiezas a creer, güey. ¿Y si lo logramos? ¿Y si soy la primera vez que el Mineros le va a ganar al Real Madrid? Ah, no, el Cruz Azul porque se enojan. Empieza ese momento psicológico, ese momentum, le llaman, güey. En el que dices, creo en la remontada, creo en la hombrada, güey. Quitas el balón, güey. Trabajo para mantenerte a ti y a tus hijos y que no se te olvide que este trabajo lo hago. Nada más. Yo ni ocupo dinero. Yo con mil pesos a la semana la haría, pero lo hago por ti. ¿Tú crees que quiero esta casa? ¿Tú crees que quiero estos carros? ¿De quién es la camioneta, culera? Tu vieja hasta la defensa está así como que hijo de su puta madre. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Y se tira a la falta, ¿no? A lo culero, güey. Dentro del área, güey. Te traba, güey. Ya casi no pasas tiempo con los niños. Es un golpe bajo, mis hermanos. Y el árbitro de la marca fuera del área todavía, güey. Tú acomodas el balón, güey. Tu vieja pone la barrera, pone a los niños. Acomodas el balón. Y dice a tu vieja, trabajo tanto porque mi niñez fue una mierda. Porque siempre fui pobre y soy de los que creen que si naces pobre es culpa de tus padres. Pero si mueres pobre es culpa tuya. Me niego a dejarle a mis hijos el mismo futuro de mierda que me dejaron mis padres. Mi espalda está dañada, mis manos están dañadas, mi cerebro está dañado para que tú y mis hijos nunca estén dañados. Por encima de la barrera, güey. Tu vieja se estira, la mano cambiada, el dinero no es lo más importante, lo importante es el amor. Todavía no baja el balón, güey. Ya viene por ti un defensa a romperte tu madre, güey. El defensa viene elevando el pie para rechazarla, güey. Tú valientemente te avientas de chompa, güey. Y le dices, va, te propongo esto. Voy a renunciar a mi trabajo, voy a poner una papelería. Aquí en el porche de la casa vamos a vender tu camioneta, vamos a despedir a la chacha y no te puedo volver a pintar el cabello. Y botandito, pero entra, mis hermanos, y toda la grada se vuelve loca. Se acaba el primer tiempo, señores. Cuatro, tres. Todo el mundo ya cree en la remontada. Dicen, sí se puede, güey. Tu porra, tus amigos, sí, sí puede, sí, sí puede. Y tú bien motivado, sí se va a poder, vamos a ganar, güey. O sea, qué pinche vergüenza para el Real Madrid. Voy a ser el primer hombre en ganar una discusión, güey. Tu vieja habla con su entrenador en el vestidor. El entrenador es el mismísimo Satanás. ¿Qué le dice a su equipo? No me importa lo que tengan que hacer, rompan piernas, rompan madres, pero no cae ni un gol más. No nos podemos ir a la larga, porque entre más tiempo pasa, más seguridad va a agarrar este cabrón y vamos a perder en penales. ¿Estamos? No, coach, ¿o qué pasa? ¡Estamos! Tu vieja entra otra vez encabronada, güey. Y ella saca, güey, y no ataca, ¿no? A lo artero, a cubrir la bola, a pasarla para atrás, güey. No te deja tener el balón, güey. Tú te empiezas a desesperar, pues tú solito dices, tranquilo, ahorita cae, necesito una, solamente una, güey. Y así te avientas 45 minutos, güey. Medio defendiéndote, medio atacando, sin lanzar todas las adoras, hasta que dices, se está acabando el tiempo, vámonos con todo, güey, desbordas por la banda, güey. Entonces dime, dime qué quieres que haga para arreglar este problema. Pum, centro, güey. Tu vieja la manda a tiro de esquina. Minuto 90. Pero ya se acabó, güey. Mandas a todos arriba, hasta tu portero. Chinga su mano. Vamos. Mandas el centro. Y dices, ya me dijiste todo lo que te molesta. No me des problemas, dame soluciones. Dime, ¿cómo lo vamos a arreglar? Tu vieja la saca, no sé cómo la vamos a arreglar. Tú la vuelves a recentrar, pues nada más estás diciéndome que no a todo, dime algo que sí. En el balón. Y dile, pues va, aquí mismo dime si quieres que hagamos eso, güey. También das la de oro y velátum, güey. Y de enanada, güey, te ventas el tiro perfecto de parte externa, güey, tres dedos, güey, ¿no? ¡Pum! Soy capaz de lo que sea, porque que no se te olvide que te amo. Y mis hermanos, ese es un golazo, el del empate y la grada. ¡Gol! 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 Por increíble que parezca, no es la rodilla ni la panza lo que duele. Son los huevos. Se empata el partido, se van a tiempos extras. Tu vieja ya no lo puede creer, güey. Tú sabes que si se acaba el partido vas a ganar en penales por experiencia, güey. Por motivación, tu vieja lo sabe y a huevo quiere atacar, güey. Tú aguantas el balón, tocas atrás, te vas al banderín. Tu vieja de sucia, güey, te patea con comentarios bien ojetes. También mantenemos a tus papás, no te hagas pendejo. Tú nada más cubres la bola y aguantas los putazos, güey. ¡No! Sí, pero le doy a tus papás el 30%, a mis papás nada más les doy el 10, güey. Y en eso tu vieja se avienta un último intento, güey. Minuto 120, ya son casi los penales. Un bombazo al área. Robben, su delantero, va corriendo. Dices, ni va a llegar el balón. Tus defensas se quedan parados. No va a llegar. Y se avienta un clavadazo en el área, güey. Y tu vieja te dice, sí, pero tú cuando éramos novios te cogiste a mi prima Juanita. Y el árbitro, penal. ¿Lo estás esperando? Derecha o izquierda. ¿Cuál era Juanita? Dices, me cogí dos primas, ¿era la paterna o la materna? Y te avientas todo estirado. ¿Qué chingas tiene que haber eso, güey? Y tu vieja lo cobra, lo panenca, güey, así. Botandito, güey. Si no pude confiar en ti entonces, ¿cómo voy a confiar en ti ahora? Gol, mis hermanos. Se acaba el partido. Vuelven a ganar ellas. A la semana estás en un bar. Se acerca tu coach, que es Dios. ¿Qué pasó, campeón? Y tú bien triste. No, señor. No era penal. Y él te dice, mira, mi hijo, no te sientas mal. Ese partido estaba perdido antes de empezarlo. Yo inventé a la mujer. La mujer es mi creación. Y la hice perfecta. La hice más inteligente que Adán, más fuerte que Adán, más guapa que Adán, con más vida de Adán, más perspicaz, con intuición, con valor, con honestidad, con lealtad. Lo único que le pedí a cambio es, nunca agarres esas putas manzanas. Porque son mis manzanas, güey. Al chile le dije, todo el mundo es tuyo, cómete lo que quieras. Pues son mis manzanas, dame chance. Me gustan un chingo las manzanas y tengo mi manzano y este no lo toques. No tengo ni por qué explicar, soy Dios. No toques estas manzanas, ¿va? Y lo primero que hizo Eva, lo primero que hizo la mujer fue convencer a Adán, vamos por una manzana. Algo han de tener, güey. Si son de, nos van a ser bien chingones, vas a ver. Pero Eva, eres perfecta. Vamos por una manzana, culo. Y fue por una manzana. Y te dice Dios, mi hijo, yo la inventé, soy su creador. Soy Dios. Y a mí me mandó a chingar a mi madre. ¿Qué esperanzas tienes tú, sucio mortal? ¡Salud!